Buenas tardes, señor ministro. En primer lugar, como mi compañera, quiero que mis primeras palabras sean de solidaridad con todos los españoles que han perdido un ser querido como consecuencia de esta devastadora crisis sanitaria. Y mi respeto, admiración y cariño por todos aquellos trabajadores que han estado en primera línea garantizando tanto nuestra salud como el abastecimiento de todos. Y bueno, yo después de esta comparecencia y viendo que aquí cada uno ha hablado de su libro e incluso de una autobiografía y nadie se ha circunscrito a la cuestión, yo sí me voy a circunscribir a la cuestión migratoria porque es lo que me corresponde. Y he seguido con atención su exposición, también he intentado seguir las manifestaciones que ha hecho la secretaria de Estado de Migraciones para conocer cuál es el diagnóstico que hace el ministerio de la situación, cuáles son las prioridades establecidas y cuáles son las políticas que pretenden poner en marcha adecuadas y encaminadas a lo que desde el Grupo Parlamentario Popular creemos o consideramos que son cuatro objetivos básicos que en materia migratoria tenemos que conseguir entre todos. Y sí, un pacto a nivel migratorio, estamos completamente de acuerdo, basado en una migración legal, ordenada, vinculada al mercado de trabajo, que además exista una verdadera política de retorno con posibilidad de aportar valor añadido al país de origen, pero también con una posibilidad real de integración en nuestro país. Y consideramos que además tiene que ser liderado por España. También estamos de acuerdo en que España debe plantear una propuesta ajustada a la situación real de nuestro país de cara al sistema europeo común de asilo, que está basado en la solidaridad y la corresponsabilidad, pero real también, real. En tercer lugar, una política concreta para afrontar el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados, que ya se cuentan por miles en toda España, señor ministro. Especialmente están afectadas las ciudades de Ceuta y Melilla. Yo soy melillense y tenemos una casuística muy, muy concreta que debiera usted conocer, señor ministro, pero también están afectadas otras comunidades autónomas y o adoptamos medidas concretas en esta materia o el problema es que la cuestión es que el fenómeno va a pasar a ser un problema que cada vez adquiere mayores dimensiones. Y en cuarto lugar, consideramos que el objetivo en materia migratoria tiene que ser también un sistema de políticas de retorno y apoyo para dar cobertura a los más de dos millones y medio de españoles que están fuera, se encuentran fuera de nuestra frontera. Todo ello en el marco de un sistema de actuación coordinado entre administraciones con políticas inclusivas encaminadas a un bienestar común y para todos, para los que vienen buscando un futuro mejor, donde es absolutamente lícito, pero también un bienestar común para los que estamos aquí y consideramos y creemos en una prosperidad para nuestro país y también aquellos que se encuentran fuera de nuestra frontera y que en un momento determinado querrían volver a España. Lejos de todo lo que le acabo de exponer, señor ministro, he topado con buenos propósitos e intenciones por parte de su ministerio y me alegro, pero mi objetivo de hoy es obtener respuesta a cuestiones muy concretas que le voy a plantear y también rescatar algún compromiso. Y el compromiso, o mejor, rescatar su compromiso firme de trabajar en el sentido que le estoy planteando y para ello cuente con la mano tendida del Grupo Parlamentario Popular. Cuando habla de la modificación de la ley de extranjería, ¿para cuándo y en qué término, señor ministro? Mire, la seguridad jurídica de aquellos que ahora mismo se enfrentan a la inmigración irregular más cruenta, que son nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque existe la inmigración irregular y cada vez es más agresiva, con saltos a la valla, con, bueno, pues, pateras, muchos inmigrantes que mueren en el mar y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se juegan su vida por salvar a los inmigrantes, por supuesto. Y es su obligación y lo hacen, pero el Gobierno y las Administraciones tenemos que adoptar medidas para que esto no se produzca, porque es un problema de verdad. Consiguen llegar a nuestro país los que consiguen llegar, desgraciadamente, en las peores circunstancias, previo pago y a mafias que trafican con personas. Y mi pregunta es, señor ministro, ¿cómo vamos a afrontar esta situación que plantea el ministerio? ¿Qué plantea el ministerio? ¿Crear más centros de internamiento o convertir nuestras ciudades en centros permanentes de estancia de inmigrantes? Es que no tiene ningún sentido, señor ministro, pero eso está pasando. Está pasando ahora en Canarias, en Ceuta y Melilla, se están habilitando polideportivos, se están habilitando espacios públicos y se tienen hacinadas a personas, bueno, pues, rompiendo cualquier norma lógica de salud y seguridad y más en una situación de pandemia como la que estamos atravesando. Eso lo está haciendo su ministerio. ¿Por qué, señor ministro? ¿Qué plantea? ¿Qué plantea esta situación que se produce? Que no debemos taparnos los ojos a esta realidad. ¿Cómo van a ayudar ustedes a los ayuntamientos? Son los primeros receptores de esta inmigración en una atención inmediata, conforme llegan. Están sobrepasados en sus capacidades. No pueden asumir esa responsabilidad. ¿Cómo pretenden ustedes ayudarlos? Hablan de un fondo de integración. ¿Cuáles van a ser los criterios para ese fondo de integración para nuestros ayuntamientos? Bien, señor ministro, es importante trabajar en la inmigración irregular. ¿Para qué no se produzca? Porque, además, es tan importante porque, además, iremos al kit de la cuestión. Es decir, dejaremos de colaborar con la generación de riesgo y inseguridad para los propios inmigrantes. Pero también acabaremos con posibles focos de rechazo que se puedan producir en nuestro país. Y, además, lo que puede traducirse eso en una importante y preocupante quiebra de la convivencia, que es, de verdad, lo que más nos preocupa. Solo así conseguiremos ser verdaderamente solidarios. Con respecto a los menores extranjeros no acompañados. Han devenido ineficaces e ineficientes todos los instrumentos que tenemos. Hay un acuerdo de readmisión firmado con Marruecos en el año 2007 para la colaboración y el retorno de los menores extranjeros no acompañados a su país de origen, que el 90% de los menores son marroquíes en nuestro país. No se aplica. ¿Van a aplicar ese acuerdo? ¿No lo van a aplicar? ¿Qué alternativa? ¿Qué alternativa ofrecen? Con respecto a esta cuestión, su director general, actual director general, que hasta hace unos días estaba en el Defensor del Pueblo, ha defendido intensamente que esos menores tenían que salir de las ciudades de Ceuta y Melilla, porque, además, las capacidades no tenemos posibilidad de acogida. Tenemos una densidad de población altísima y no tenemos capacidad para acogerlo. ¿Qué dice hoy su director general? Y en la línea de su director general se han aprobado tres órdenes para flexibilizar los requisitos en materia de agrupación familiar, en materia de los permisos de residencia y trabajo y también en las cuestiones de arraigo, fundamentadas en la excepcionalidad del COVID-19. Esa excepcionalidad no es indefinida. ¿Hasta cuándo? Bueno, bien, pues se me quedan en el tintero muchas cosas, pero por ser respetuosa con los tiempos, espero me conteste a todas las cuestiones que le he planteado. Y concluyo esperando de verdad rescatar ese compromiso firme por trabajar en un acuerdo europeo en materia de migraciones, pero liderado por nuestro país, porque, además, creo que tenemos herramientas, instrumentos y una administración fuerte para poder llevarlo a cabo. Cuente con la mano tendida por parte del Grupo Parlamentario Popular, siempre en beneficio de los españoles y lo que no implicará en ningún caso, ni sumisión, ni falta de crítica, ni debate, tan sano y necesario en democracia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias.